¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional solo provocará un incremento de la violencia, tal como sucedió en la administración de Calderón o Peña Nieto. La violencia ha echado raíces y se ha convertido en cultura y en la aspiración de muchos jóvenes. Cambiar esa cultura que ha penetrado la sociedad a lo largo de décadas no es cosa de un año o dos. La Guardia Nacional puede combatir los grupos violentos, pero no es la cultura de la violencia. Esto último nos toca a todos, desde los medios de comunicación hasta las escuelas. ¡Gracias!